Por los ingresos de campaña vamos a poner en el 20 de abril, en el 20 de abril, cada uno de los específicos convenios que nos vamos a hacer. Eso significa que nosotros empezamos a construir antes de cuando en ese mismo orden lo vamos a hacer y eso son hechos más que palabras. ¿Cabas instrucciones muy precisas a cada uno de los secretarios que tienen competencia en estos 27 puntos? Claro, y entre tres meses vamos a tomarles el examen, cada uno de los secretarios tendrá que explicar qué ha hecho respecto a su tarea y los miembros de cada asociación o sector social van a calificar ese trabajo. O sea que lo que estamos hablando aquí es marcando un hito de la relación del Estado, del alcalde con los asociados. Sectores sociales que tradicionalmente han sido olvidados, hoy el Estado colombiano a través de un alcalde como el de Palmira está dando esa integración, construyendo, reconstruyendo tejido social y haciendo más llevadera la vida de los estados. ¿Cada uno de los convenios firmados por usted en campaña tendrán el mismo procedimiento ahora como tal? Sí, ustedes lo van a juzgar, ustedes nos van a decir qué les parece. Es el mismo procedimiento, en primera sesión asignamos tareas y cada seis meses hacemos evaluación del procedimiento. Acá me se fue invitado el día de hoy al comando donde justamente la policía primero ya le reconoce a usted como la primera autoridad, como el jefe de la policía, pero también han habido unos compromisos por parte del comando. Sí, señor comandante de la policía Valle, señor comandante del distrito y de la estación de Palmira, estamos reconstruyendo una estrategia que hoy le dimos un toque final que vamos a dar a conocer en rueda de prensa y que los palmiranos van a comenzar a ver la diferencia y la recuperación de la seguridad paulatinamente. Esto es duro, esto no se va a lograr de la noche a la mañana, pero el nuevo modelo que vamos a implementar, la nueva estrategia y la voluntad de estos nuevos oficiales, el director de la policía Valle que está despachando durante un mes aquí en Palmira, el director del distrito de policía, el señor mayor Reina, y el señor capitán, el director de la subestación de Palmira, la alcaldía, el CTI, la fiscalía y el ejército, vamos a trabajar mancomunadamente para devolverle la seguridad a los palmiranos. Señor alcalde, volviendo al tema de los convenios, esos 18 puntos de establecimiento, ¿le permitirán a usted también evaluar la capacidad de gestión de cada uno de sus funcionarios? Claro que sí, cuando le manifesté que los iba a nombrar, les dije a cada uno, primero disponibilidad de tiempo completa, sábado y domingo, si hay que trabajar un domingo hay que trabajarlo, no hay horario y comunicación permanente, el que no tenga Blackberry debe comprar Blackberry, porque el alcalde debe estar comunicado con su secretario. ¿El alcalde está muy preocupando la situación de los recuerdos de los últimos días? Sí, el 20% de homicidio, más que el año pasado, eso significa que la Junta Ciudad, tristemente más, tomó homicidio de Colombia. ¿Algunos de los puntos a los que se comprometió el comandante Valle de la policía? El primero y más importante, porque no quieren nosotros cortar todo hasta que hagamos la rueda de prensa, es que va a aumentar la inteligencia.